Gracias, Presidenta. Presidente, señorías. En primer lugar, quiero manifestar nuestra solidaridad y empatía con todas las familias que han perdido a seres queridos durante estos días que tenemos de crisis. También manifestar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a los profesionales que, en la sanidad y fuera de la sanidad, están desarrollando su labor estos días exponiéndose a todo aquello que los demás estamos protegiéndonos. Y felicitar también al resto de conciudadanos por el seguimiento que están haciendo de las medidas de confinamiento en sus domicilios, que es elevadísimo frente a lo que nosotros suponíamos. Los ciudadanos esperamos, de las instituciones que nos hemos dotado, las nacionales, las europeas y las, por lo que no decirlo, mundiales, esperamos que nos defendiesen de situaciones como esta, que nos defendiesen o que, al menos, intentasen evitarlas. Y no ha sido así o no está siendo así. Realmente, parte de la función de las instituciones sería esta labor de prevención. Lo ha citado antes mi compañero, pero en abril de 2015, después de la crisis de Ébola, Bill Gates, una de las personalidades más respetadas e influyentes del planeta, ya advirtió que la humanidad no estaba preparada para una pandemia o para una crisis vírica. Permítanme que tome sus palabras. Comentó, cuando era niño, el desastre que más nos preocupaba era una guerra nuclear. Hoy, si algo mata a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, lo más probable es que sea un virus y no una guerra. Y planteó que era necesaria la creación de un sistema mundial de salud que prevenga y combata las pandemias. Para eso, para eso queremos las instituciones, para esa labor de prevención. Pero también las locales, las nuestras. Yo hacía una reflexión esta mañana e imaginaba esta situación que estamos viviendo si no tuviésemos un gobierno que apenas está constituido hace dos meses. Esta situación hoy en España, sin un gobierno con plena capacidad de obrar, con un gobierno en funciones o incluso inmersos en un periodo electoral, sería absolutamente catastrófica. De ahí las responsabilidades de las decisiones que a veces se toman. En esta situación, que es gravísima, obviamente debemos estar todos unidos. Y al igual que la inmensa mayoría de los ciudadanos, sabemos que España, España, el país, la sociedad, las instituciones del Estado, todos y cada uno de nosotros, estamos en un momento muy difícil. Una situación que va a poner al sistema sanitario, al social y al económico a prueba. Lo va a poner a prueba por la dificultad de conocer la dimensión de esta pandemia, que aún no la conocemos, por su carácter global y por la complejidad de la gestión de recursos para afrontarla, minimizando sus efectos sociales y económicos. Por ello, creemos que el gobierno ha de afrontar esta situación con dos principios que serían inteligencia y equidad. Inteligencia para saber seguir respaldando a la comunidad científica, que es quien supongo está detrás de todas estas decisiones. Y equidad para repartir las cargas enormes que va a haber que afrontar por esta crisis entre todos los agentes sociales y económicos. No podemos consentir que una vez más la crisis que puede venir caiga sobre las espaldas de unos pocos personalmente y de unos pocos territorialmente. Del mismo modo, pedimos a los ciudadanos actuar con inteligencia en nuestro día a día para cuidar la salud personal y proteger la salud pública. Hay que saber llevar con armonía la convivencia por el confinamiento y facilitar una conciliación mucho más exigente y ser generosos y solidarios para afrontarla con la máxima fortaleza. Respaldamos la decisión del Gobierno de aprobar el Real Decreto del 14 de marzo y de todas las medidas que después de él se han derivado para intentar atajar la crisis social y económica o, por lo menos, minimizar sus efectos. Pero no solo es eso. Creemos que esta crisis nos está dando la oportunidad de reflexionar sobre nuestro modelo de desarrollo. Esta crisis, la repercusión y la expansión de esta crisis ha puesto en evidencia que el modelo de país que seguimos, con la concentración en grandes ciudades, la concentración en poros determinados, facilita claramente el contagio, la expansión de la pandemia. Hay que vivir en un país más vertebrado. Es una advertencia que nos está haciendo no solo la realidad, también la OMS, también la ONU. Un país más vertebrado, con una sostenibilidad territorial, un equilibrio que permita que la transmisión, en casos como este, de la enfermedad por contacto directo sea mucho más lenta y muchísimo menos intensa. El esfuerzo de país que se pide ahora para superar la crisis ha de ser un esfuerzo que no puede soslayar las otras crisis que teníamos en el territorio, entre ellas la crisis de la España vaciada. El teletrabajo que se nos promete como solución a muchos de los problemas es imposible en la mayoría de los territorios de la España vaciada. Hay que agilizar, o sea, de esta crisis debería salir una consecuencia de que el teletrabajo ha de ofrecerse a todo el mundo. Hay que implantar el 5G allá donde no llega la fibra para que el teletrabajo sea realmente operativo para todos los territorios. Si no, no solo no es que no se esté quedando atrás nadie, ya hay gente que se está quedando atrás, ya hay gente que no tiene la misma capacidad ni siquiera de enfrentarse a esta crisis. No la tiene porque no tiene la capacidad del teletrabajo y no la tiene porque la capacidad de asistencia médica o sanitaria en estos territorios es ínfima. En nuestra provincia, por ejemplo, creo recordar que tenemos seis camas de UCI en un solo hospital. Con eso creo que lo digo todo, en un territorio de 15.000 kilómetros cuadrados. Queremos reconocer la labor del Gobierno y la labor y la dureza de la situación con la que va enfronta y por eso recalcamos que tendrá nuestro apoyo tanto en estas medidas que ha tomado y en las que ha de tomar. La incidencia en la población mayor, por ejemplo, que es la que estamos viendo, es más inmediata. Está teniendo en nuestros territorios una repercusión masiva porque, como sabéis, la población de lo que hemos denominado territorios de la España vaciada se caracteriza también por su envejecimiento. Somos candidatos a recibir el virus con mayor intensidad. Pero también creemos que hay medidas a tomar, como son el apoyo a los pequeños comercios y las pymes que mantienen la infraestructura económica de esos territorios, en mucha mayor medida que el apoyo a los grandes operadores internacionales que, encima, además, mayoritariamente no suelen abonar los impuestos en el país. Hay que apoyar al pequeño comercio, hay que apoyar al autónomo en el territorio porque es el sustento, igual que hay que apoyar a los agricultores porque es el sustento de todo ese territorio. No comprendemos, por ejemplo, cuando se anuncian la exención de cuotas, como no se habla también del no pago de las cuotas de los servicios que reciben estos autónomos. Cuando un autónomo no paran de llegarle los recibos, el recibo de la luz, el agua, de los suministros. Esos recibos, aunque no se consuman, saben que tienen una parte fija, una tarifa de potencia en algunos casos o una parte fija. Esa parte fija debería condonarse o debería posponerse durante los meses que fuese necesario para que, dado que no hay ingresos, no haya también pagos. En definitiva, creemos que es un reto para toda la sociedad española al que nos enfrentamos, que estamos dispuestos en lo que a nosotros corresponde a afrontar, a aportar todo lo que podamos, apoyar a nuestra gente, a animar a todos los ciudadanos a seguir a rajatabla las consignas científicas y a que entremos en un nuevo estado de solidaridad, de principios más sustanciales que no el mero debate ideológico o el mero énfasis en el debate ideológico. Nosotros hemos denominado que de esta etapa debería salir una situación de fraternidad entre todas las personas de este país, fraternidad que queremos recordar para terminar con unos versos de un poeta conocido en esta casa y que dejó huella en ella y también en toda la sociedad, que es José Antonio Labordeta. José Antonio Labordeta, en situaciones difíciles, nos comentaba, vamos a echar nuevas raíces en campos y veredas para poder andar, tiempos que traigan en su entraña esa gran utopía que es la fraternidad. Bueno, con estas palabras, mucho ánimo a todos y convencidos de que de estas saldremos. Muchas gracias, señor Guitarte.